¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de DJ. En esta clase vamos a conocer un poco más sobre nuestro equipo. Vamos a ver cuáles son los controles básicos de nuestro reproductor, también los controles básicos del mezclador, y ya conociendo lo que hace uno de los reproductores, el otro también, ya quedaría exactamente igual. Vamos a comenzar por el lado derecho. Aquí, como podemos ver, hay una pantalla que nos muestra la información general de nuestra canción. También, dependiendo del reproductor, vamos a tener algún control que sirve para navegar a través de nuestras canciones. En un momento más, vamos a ver, en una clase posterior, vamos a ver cómo se utiliza esto y qué es lo que significa cada una de las cosas que estamos viendo en la pantalla. Otra de las cosas más importantes, lo vamos a ver aquí en la parte de abajo. Tenemos el botón de Play, que evidentemente es uno de los más importantes. Vamos a darle. Ahí está comenzando a reproducir nuestra canción. Tenemos el botón de Pausa. En otros reproductores, el de Play y el de Pausa es exactamente el mismo botón. Luego tenemos el botón de Queue. El botón de Queue lo vamos a analizar después, más adelante, pero es algo así similar al botón de Play, pero con un comportamiento ligeramente distinto, que solamente es cuando lo estoy oprimiendo. En cuanto lo suelto, deja de reproducir. Pero en una clase más adelante, vamos a ver para qué sirve, y también otras cosas como los puntos de Hot Queue. Otra cosa muy importante que vamos a poder ver, es que si le damos Play, este deslizador que tenemos del lado derecho nos va a servir para poder hacer que la canción vaya o más lenta o más rápida. Y podemos definir el rango o el movimiento de este deslizador utilizando un botón de porcentaje. Así podemos hacer que vaya el doble de rápido o prácticamente no reproduzca nada. Cuando lo dejamos al centro, un botón se enciende para darnos a entender que estamos en el tempo original de nuestra canción. Este video es una muestra, parte de mi curso completo de DJ Profesional Curso Express. Si te gustaría ver el curso completo, checa el enlace en la descripción y el comentario fijado. Otra cosa importante es que si estamos reproduciendo la canción, tenemos aquí estos dos botones que momentáneamente van a subir y bajar el tempo. Pero a diferencia de este deslizador, lo que va a pasar es cuando yo suelto el botón, instantáneamente regresa al tempo original. Lo mismo si lo hacemos en el sentido negativo, baja el tempo y en cuanto yo lo suelto, regresa instantáneamente a su tempo original. Esto nos va a ayudar mucho para la sincronización. Luego tenemos evidentemente aquí el disco, el disco que tenemos al centro, es muy importante. Si nosotros giramos el disco en el sentido opuesto de las manecillas del reloj, sería el equivalente a bajar el pitch, como si estuviera oprimiendo este botón. Pero es mucho más delicado si hacemos pequeños movimientos o si damos movimientos muy rápidos. También lo podemos hacer en el sentido de las manecillas del reloj y eso va a hacer que vaya más rápido. Muy bien, eso es el funcionamiento más básico del jog. Esto es el jog o podría decirse que es el reproductor de disco. Más adelante vamos a ver cómo utilizar modos adicionales para adelantar la canción, utilizarlo como un vinilo y algunas otras funciones adicionales. Los mismos botones que vemos por aquí al lado, no son tan importantes. Estos son los verdaderamente necesarios para poder aprender a mezclar. También tenemos, dependiendo de tu reproductor, va a haber una ranura para poder insertar un USB o dos USB. Puede tener la ranura de CDs, que ya la vimos que está por aquí en la parte de abajo. Y esas son las funciones más básicas que vamos a necesitar para poder ir mezclando. Ya más adelante veremos otras cosas, como los efectos especiales, reversas, el tap, y estos que están relacionados también con los modos de reproducción. Muy bien, esto es exactamente igual para el otro reproductor, pero ahora nos toca ver el mezclador. El mezclador en este caso es un mezclador de dos canales. Tengo, es decir, un deslizador que me va a poder ayudar a manipular el volumen de lo que sea que tenga en ese canal, que en este caso sería el reproductor de este lado. Si yo le doy play, como pueden ver, aquí yo controlo. Estoy controlando el volumen de lo que sea que esté aquí. En este selector yo puedo seleccionar también cuál va a ser la entrada de este canal. Porque, ok, en este caso la mezcladora viene todo integrado, pero también podemos seleccionar otras fuentes de audio. No solamente nuestro deck o nuestro reproductor, sino también fuentes auxiliares, o puede venir en el caso de una computadora. Hay algunos controladores MIDI que no tienen esto, simplemente la fuente es directamente lo que esté dentro del software. Pero eso lo veremos en el módulo del software. También tenemos por acá estos controladores que van a ser para la ecualización. Eso también lo vamos a ver más adelante, cómo es que afectan al sonido. Solamente escuchémoslo un momento. Nos van a poder ayudar a mezclar esto de una mejor manera. Otra de las cosas importantes que tenemos en la mezcladora es el volumen de los audífonos, que es este que dice aquí, en este caso Cue Game. Aquí nosotros vamos a poder escuchar la canción que vamos a mezclar. Y puedo seleccionar si quiero escuchar el canal 1, el canal 2, o en el caso de que haya más canales también. Porque este es uno de dos, pero también hay mezcladores de tres, de cuatro o más canales. Pero lo de dos es el más básico que necesitan aprender. Si lo dejan al centro, estarían escuchando ambos reproductores al mismo tiempo. Y esto nos va a ayudar para poder empatar o sincronizar nuestras canciones. Del lado izquierdo tenemos otra vez lo mismo, pero esta vez es para el canal número 1. Aquí tenemos también este fader. Más adelante lo vamos a ver a fondo. Entre si podemos utilizar estos faders para mezclar o este. Hay dos formas en las cuales ustedes lo pueden utilizar. Pero esto es básicamente para poder elegir qué lado del mezclador quieren ustedes escuchar. Si el lado de la izquierda o el lado de la derecha. Es decir, a cuál de las fuentes de audio le va a estar haciendo caso o le va a prestar atención. En la parte de aquí arriba podemos ver una cosa que dice ganancia. La ganancia va a multiplicar el volumen de lo que sea que nosotros estemos haciendo por aquí abajo con nuestro deslizador. Estos normalmente no los vamos a mover. Vamos a dejarlos fijos. También solemos tener un volumen que es un volumen maestro. Muy bien, esta es la salida principal de nuestro mezclador. Y también tenemos uno que se llama mezcla boot o de cabina. Porque muchas veces cuando estás en un evento mezclando tienes unas bocinas adicionales que van a sonar exactamente igual de lo que está escuchando las personas. Podría decirse que el maestro. Y es una referencia para que tú puedas darte una idea de cómo está escuchando el público lo que tú estás mezclando. Y también te va a ayudar a que puedas empatar o mezclar mucho mejor lo que estás haciendo. Muy bien, esos son los controles más básicos de cualquier mezcladora, ya sea virtual, ya sea físico, ya sea con mezcladores, con mezclado con más canales o más reproductores. Esos son los controles básicos que tú debes de conocer. Así que familiarízate con tu controlador, con tu mezcladora o con tu software y ubica estos controles que acabamos de mencionar para que más adelante cuando empecemos con las prácticas ya no haya ningún problema. Eso sería todo por esta clase y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!